Bueno, ahora me imagino que contento, tercera velada en Carlos Paz, las conclusiones por ahora más que positivas. Sí, muy contento. Primero porque, bueno, porque logramos volver y cumplir el quinto año consecutivo en verano en Carlos Paz. Y segundo, porque culminar las tres veladas que habíamos programado con la gente del Hotel Mónaco y la Municipalidad y Turismo de Carlos Paz, con esta pelea, bueno, que es una pelea que cualquier promotor quisiera tener arriba del ring, ¿no? Barrios, barros, me parece que es una pelea extraordinaria. En este caso, esta última velada, también noche de homenajes. Sí, sí, esta noche le vamos a hacer un homenaje a Beto Metroyán, padre de Fabián, de Pablo y de Cristian. Bueno, por todo lo que ha hecho en su momento él por el boxeo, principalmente por los chicos jóvenes. Porque yo no lo conocí, pero me interesé en el caso y juntamente con Daniel Estrueri logramos que, bueno, que Cristian, Fabián y Pablo acepten, que le hagamos un homenaje a su papá. Además, las peleas entregando figuras importantes y también jóvenes promesas, eso me imagino que es importante para generar esa mezcla y el futuro que se ve en el boxeo argentino. Sí, estamos viendo hoy nada más ni nada menos que tres boxeadores mendocinos, ¿no es cierto? Sacando a Barrios, que es el cuarto, de los cuales hay dos invictos. Y, bueno, porque vamos a hacer base en Córdoba, principalmente en Carlos Paz, en Río Cuarto y en Córdoba capital. Tenemos ya hablada con la gente del Hotel Mónaco unas peleas para hacer en junio, julio o agosto, como hemos hecho en otra oportunidad, en el invierno. Y así que, bueno, estamos tratando de recuperar algunos grandes valores de la región, como para que tengamos la posibilidad de hacer las grandes veladas, como la de esta noche, que nosotros queremos lograr, ¿no? Gracias a vos. Bueno, Lucas, me imagino que contento, con otra pelea más. ¿Qué expectativas tienes por esta noche? Sí, contento porque estoy peleando seguido y las expectativas son buenas porque entrené bien para la pelea esta. Estoy más liviano, cuatro kilos menos de que la pelea pasada. Así que me siento bien, por suerte. En lo personal, contento por esta vuelta, al boxeo, lo decías recién, y bueno, también darte el gusto de pelear acá en la arena, un estadio nuevo, ¿qué sentís por esto? Sí, venía de estar parado casi tres años y volver a pelear en mi ciudad más que todo, estoy recontento por eso. Estoy contento y ansioso también a la vez. ¿Qué expectativas tienes para este 2021? ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo es hacer peleas, tratar de andar bien, así, a aumento récord, a positivo, y si se me da la chance, si hay algún título, cordobés, argentinos, bienvenido sea. O sea, lo importante es entrenar bien y pelear y ganar para que se den la chance esa. Estamos confiados en que este año se lo va a ir bien. No, gracias a ustedes. No, por supuesto, o sea, lástima que la última del verano, esperemos que sea del verano, che, que en el invierno tengamos posibilidad de volver en este grande, lindo estadio que hay, y agradecer a la municipalidad, porque esto nos dio la posibilidad de pelear en la arena, ¿no? A chicos locales. Con respecto a los boxeadores locales, decías, me imagino que contentos de tener esta oportunidad de, por ejemplo, hoy, compartir la noche con la llena Barrios. No, por supuesto que sí, y bueno, y aparte, viste, tuvimos rodaje, pelearon casi todos, el único que no peleó fue Peralta, pero tuvo una lesión, no pudo seguir peleando ni glasear, pero los demás pelearon todo, y bueno, y ahora sigue, tenemos varias fechas ya concretadas, así que bueno, a viajar. Con respecto al boxeador locales, ¿qué presente tiene hoy en este 2021? ¿Cómo ha arrancado? Bueno, la pandemia nos mató a todos, pero estamos vivos y tratando de volver de lo mejor posible y bueno, y esperar que no se corte. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, muchachos. Sí, por supuesto, te podés imaginar que más que contento porque en realidad cuando se inauguró la arena, estuvimos charlando con el señor intendente, con el director de turismo, con Esteban, inclusive, que el estadio para vosotros venía espectacular, digo, ojalá que podamos hacer algo. Bueno, y dicen, pero por supuesto, para todos los deportes, y bueno, y aquí estamos, o sea que es una cosa muy linda, estoy muy contento y ojalá que esto se pueda mantener en el año que podemos hacer una cosa de tres, cuatro peleas en el año, sería una cosa muy linda, muy buena para los deportistas de Carlos Paz y después para seguir mostrando nuestra ciudad, ¿no? Que hoy haya los campeones mundiales aquí en Carlos Paz para el boxeo, ¿qué significa para la ciudad? No, es importantísimo, te podés imaginar que por ahí no se logra uno y que haya cuatro campeones del mundo en una reunión como esta, es espectacular, como los mejores lugares del mundo donde realmente el boxeo está realmente muy latente, ¿no? ¿Qué esperas para el boxeo de Carlos Paz? No, que sigan surgiendo chicos, que sigan trabajando aún mucho más de lo que se hace para lograr un buen nivel, sería importante, y después gente sana, gente de bien, creo que es lo más importante para cualquier deportista, ¿no? No, gracias a ustedes, hasta acá en un momento, chau, chau.